Estuve en Nueva York y la última vez nací ya muchos años. Niña, ¿estuve en Nueva York? Semblino. Estuve en casa de un primo o de una mujer y tuvimos una cena por la noche de despedida con muchos gays. Y había un ganger andaluz, muy jalado. Y te voy a contar un chiste. O que dice, es un maricón que se va a Nueva York. Se monta en un taxi y justamente el taxista es español. Y este es un andaluz. Se monta en el taxi, se monta detrás y dice Por favor, déjenme a la quinta medida con la 44. Dice el maricón. No, dice el choque. Hombre, ¿eres español? Dice, sí, soy muy español. Este también, sí. ¿De dónde eres? De Sevilla. Ah, muy bien. Pues nada, el maricón va detrás y el andaluz va adelante conduciendo. Y coge el maricón, retortijón y coge... No, se tira un pedo en el taxi. Buah, una pesta, ¿eh? Los andaluzes tienen un dicho y dice Échale agua, échale agua, ¿no? Un pez, échale agua, échale agua. Y se le acerca al oído y le dice No tiene, ¿eh? Tiene hambre. No tiene. No tiene. No tiene.